Soy desarrollador de JavaScript, tengo dos startups, una que se llama Monoku, que es una casa de desarrollo de aplicaciones web, y otra que se llama Monomi, que es una plataforma de tiendas en línea totalmente colombiana. El JSConf es una conferencia en formato de conferencia internacional, que básicamente lo que busca es permitir que todo el mundo aprenda sobre lo último que está pasando en el lenguaje. Si tú quieres hacer una página web y quieres que esa página web sea interactiva, que el usuario pueda hacer clics, enviar un formulario, o simplemente activar una animación, cosas de ese estilo, usualmente tienes que trabajarlo con JavaScript. Todos los navegadores, sea el que sea, es capaz de interpretar este lenguaje y tiene que interpretarlo. Una vez al mes se reúnen los interesados en aprender algo nuevo en JavaScript y dos personas comparten su conocimiento sobre algo. Puede ser una librería, puede ser el desarrollo de una plataforma, cualquier cosa que tú ya conozcas y domines sobre JavaScript. Nosotros quisimos traer este formato acá, porque básicamente las comunidades de desarrollo de JavaScript en Colombia han crecido mucho últimamente. Hay cosas muy complejas en JavaScript, pero también hay cosas que solamente puedes conseguir en inglés. Entonces, para eso es que comienzan a surgir esos grupos. En el JSConf lo que hicimos fue traer a ocho speakers, speakers internacionales, muy expertos en sus áreas. Y más allá de las charlas, entonces hay espacios de socialización donde simplemente tú puedes conocer a los speakers, puedes hablar con ellos, de igual forma puedes interactuar con los demás asistentes de las charlas. Hay workshops, que son talleres, donde simplemente tú vas con tu computador y te hacen una guía de todo lo que se va a hacer alrededor de workshop. Y desarrollar una aplicación en conjunto, ese tipo de cosas. Este tipo de charlas que son como, uno nunca las podría ver en Colombia. Necesitarías ir a otro país, a un JSConf probablemente, para poder tener acceso a ellas. Entonces, también es chévere como, eso. La verdad, hay todo un placer detrás de eso. Y es como, estar en contacto con la comunidad, estar en contacto con la gente que hace lo mismo que tú haces. Y conocer la comunidad te hace un envolvimiento que es chévere y te mantiene como más motivado aún. ¡Gracias! ¡Gracias!